Pymes, Perú ¿Por qué tuvieron que siniestrar? ¿Usted fue notificado por la justicia? Cuéntenos Nunca nos notificaron para nada, nosotros teníamos documentos, uno que es el título de concesión, dos la matrícula de la embarcación que nos otorga la DICAPI, la Marina de Guerra es uno de los permisos que teníamos que obtener para poder construir esta embarcación, nosotros hemos construido con autorización prácticamente del Estado, que es la Marina y pasó un tiempo, estábamos en proceso de formalizarnos, de hacer los estudios ¿El estudio de impacto ambiental? Lo único que nos faltaba era el estudio hidromorfológico y el permiso de dragado, que ya estaba muy avanzado y lo estábamos realizando en Lima, ya que acá en la localidad no hay ese tipo de profesionales para evaluar esos estudios y tal es así que al ministro Antonio Braz no le gustó, creo, nuestra actividad y mediante un decreto de urgencia 012 viene una destrucción de nuestras herramientas de trabajo que hasta el día de hoy nadie ha respondido por eso ¿Usted ha acudido incluso al Tribunal Constitucional? Sí, hemos tenido, he acudido al Tribunal Constitucional y este año 2012, en el mes de julio, han resuelto en mi contra Entonces estamos pensando acudir a tribunales internacionales, ya que yo considero que ha sido un abuso que han cometido con nosotros ¿A cuánto asciende aproximadamente las pérdidas? Mira, cada draga está valorizada de 250 mil a 300 mil dólares Entonces somos 12, entonces hay que multiplicar y ese es el monto que ha perjudicado a 12 empresarios que sí hemos apostado por esta región y estábamos tributando y contribuyendo con todas las normas legales de nuestro país Dejando claro que usted ha estado en su concesión autorizada Así es, nosotros tenemos concesión, no estamos en lugares prohibidos, no estamos en reservas ni en parques nacionales Estamos en un corredor minero que así la autoridad ha determinado, en una zona de la región Madre de Dios ¿Desanima seguir haciendo inversiones cuando suceden estas cosas? Efectivamente, desanima porque es más, no encuentras justicia, no, porque si algo que tú construyes y va y te destruyen sin ninguna notificación ni nada ¿Usted está haciendo la reconstrucción de esta draga con la posibilidad de que tenga usted la autorización? Sí, efectivamente, no, ya que la ley está prohibida, pero yo estoy reconstruyéndolo porque no está prohibido construir Y más tengo la intención de irme al vecino país de Brasil a trabajar porque allá hay luz verde para este tipo de actividad O sea, las inversiones hay que trasladarlo a otros Efectivamente, es penoso decirlo, no puedo trabajar en mi país, lo prohíben, y espero tener cobija en otro país Tratando de, obviamente, observar todo lo que es el proceso, hemos visto el lado informal, el lado de la invasión a la zona restringida Hemos visto la producción, la reforestación, la extracción formal Pero hoy nos encontramos, como ha dicho el propietario de la draga que hemos mostrado hace unos instantes Mirando otros, acá hay otra muestra de la que ha sido rescatada parte de estas 12 dragas que han sido dinamitadas Indudablemente, de hecho, preocupante que no hayan tenido notificación Y en segundo lugar, que las autoridades, la autoridad peruana, pues no dé la respuesta, en todo caso, cada vez que han sido afectados No dé una respuesta contundente en la defensa de la inversión privada, me refiero Señalan que van a trasladar sus inversiones a un país vecino En realidad, esperemos por el bien de nuestras inversiones, de todos los niveles y todos los tamaños No se siga suscitando este tipo de inestabilidad Creo que hay que promover la formalidad, la protección al medio ambiente, el cuidado, ciertamente Pero también proteger a la inversión del nivel que fuera, micro, pequeña, mediana o gran empresa Pymes, Perú